Y hoy está con nosotros Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, el 4M. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acompaña la entrevista Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Ana? Bueno, Presidenta, la incidencia acumulada y los ingresos en la UCI están creciendo. Ahora mismo hay casi medio centenar de zonas en riesgo extremo. ¿Se plantean tomar alguna medida para contener este aumento, tal y como le reclaman desde Sanidad? Tenemos claro que este aumento, que no está siendo alarmante, va a tener ya un efecto de meseta y de bajada. Estas son las consecuencias de haber tenido Madrid cerrado durante el puente de San José y la Semana Santa. Y por eso lo que vamos a hacer es no empezar otra vez con cambios de normativa, que lo único que hacen es desestabilizar y crear todavía más desorden. Lo que vamos a hacer es mantenernos con precaución, llamando siempre a los ciudadanos a seguir colaborando con nosotros. Y luego también hay que tener en cuenta que la capacidad hospitalaria y de las UCIs que tiene Madrid es muy superior al del resto de las comunidades autónomas, no se puede comparar. A ver, yo vengo de una provincia como Ávila, tendrán en torno a siete UCIs. Madrid en los peores momentos ha llegado a los 1.900. Y hemos puesto en marcha un hospital como el de enfermería y salzándal, que tiene otras mil camas. Y además con una sanidad que tiene 103 hospitales. Por eso nosotros estamos en los niveles que, por ejemplo, no se ha llegado en otras comunidades autónomas. Cuando llegaron a 1.100 y a 1.200 con todo cerrado. Vamos a seguir así y confiando en que, como hemos hecho en otros momentos, con las mismas normas, sostenernos. Este virus oscila y ahora su momento ya de bajada está a punto de llegar. Pero entonces parece que está fiando esta crisis a la capacidad hospitalaria. ¿No se plantea tomar ninguna medida para evitar precisamente que tengan que utilizarse los hospitales? Si me dicen que cerrar a las 11 una ciudad como Madrid es poco, es que no conocen Madrid. Madrid funciona 24 horas y en esta ciudad salimos de trabajar a las 10 y a las 11 de la noche. Y todos los días hasta las 12 y la 1 hay espectáculos, teatros, cines, presentaciones. Ya de por sí al sector privado esto le está suponiendo enormes pérdidas. Tenemos aforos en todas partes. El ocio nocturno está completamente parado. Utilizamos mascarillas, vigilancia, etc. en todas partes. Y además todavía no he encontrado el informe sanitario que te diga que es la hostelería la culpable de los contagios. Porque lo que sí que estamos viendo, al menos por los estudios de los brotes, es que estos se producen en cualquier sitio. Y es más, allá donde está todo cerrado se produce más contagio. Véase por ejemplo el caso de Filomena, cuando Madrid estuvo absolutamente cerrado durante 10 días, el contagio subió. Así que las medidas lo que tienen que ser es mucha ventilación, muchas mascarillas, ir cumpliendo con estas normas. Y sobre todo conocer el virus. Madrid está yendo contra el virus a través de sus aguas residuales, algo que recomienda Europa ya para septiembre o octubre. Y nosotros ya llevamos casi un año haciéndolo. Y luego test masivos, como estamos haciendo nosotros con los antígenos. Madrid ya está haciendo mucho. Es que el mantra contra Madrid es que no se está haciendo nada. No, lo que no estamos haciendo es destrozar los comercios, ni la actividad, ni el pequeño empresario, como están haciendo en otros sitios, solo para que no me digan, para que... Eso me parece que es más una defensa de la actuación de los políticos que una actuación positiva para acabar con el virus. Madrid es la séptima comunidad autónoma en inocular vacunas en proporción a las suministradas por el gobierno. No sé si se plantea quizá acelerar la vacunación, quizá reforzando la atención primaria durante los fines de semana, los ambulatorios. La primaria está funcionando para los mayores, ese es otro de los mantras. Nosotros estamos macro vacunando todos los días a más de 50.000 personas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, en los centros de salud, en los hospitales y en distintos puntos. Nosotros suministramos las vacunas cuando nos están llegando. Estamos ahora mismo, en cuanto a la vacunación de los mayores, a los de más de 80, más del 90%, y según el ranking estamos los cuartos, así que depende de cómo se vean las cifras. Yo lo que tengo claro es que según llegan las vacunas se van suministrando y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Nadie quiere guardarse vacunas para nada. Somos los primeros interesados en que la inmunidad llegue cuanto antes y de hecho nos vamos a adelantar nuevamente al gobierno. Hemos hablado con numerosas empresas, vamos a pedir que de manera voluntaria se siga suministrando la de AstraZeneca y si hay empresas como la de Janssen, etcétera, que no quieren a través de las instituciones europeas que se suministre, pues al menos que de manera privada se pueda pedir y que ya de manera voluntaria los ciudadanos se vacunen. ¿No cree que quizá esta posición debiera consensuarse con el gobierno, que es quien al fin y al cabo está en contacto con las autoridades europeas? ¿Y no crees que lo estamos haciendo? Si no hubiéramos sido por el consenso con el gobierno de España, yo ya tendría a Madrid vacunada al 100%. Ha tanteado acudir al mercado, le está contando, para adquirir vacunas por su cuenta, incluida la Sputnik. ¿Le dicen desde Sanidad que es segura esta vacuna? Por su cuenta no, por nuestra cuenta no hemos hecho nada. Nosotros lo que hemos hecho es recibir a empresas en una crisis sanitaria, que la Consejería de Sanidad reciba a empresas sanitarias no parece una locura. Exploramos todas las alternativas porque puede que en un momento dado la Unión Europea decida que las comunidades autónomas, como está haciendo por ejemplo Baviera, pueden empezar a comprar. Nosotros ya tenemos el camino hecho. Cuando tuvimos que traer material sanitario o cuando empezamos a comprar los test de antígeno, también lo hicimos por nuestra cuenta. Otra cosa es la estrategia de vacunación. Yo siempre he defendido que tiene que ser a nivel nacional y yo no quiero para Madrid más que para las demás autonomías, pero lo que tampoco puedo hacer es quedarme de brazos cruzados cuando la gente se está arruinando, cuando siguen contagiándose, hay países enteros que ya han vacunado y Europa sigue bloqueada. Así que vamos a pedir también que a través de las empresas y de las mutuas se pueda empezar a vacunar por su parte. O sea, hay que actuar. Lo que no puede ser es que un problema que está creando la burocracia en Europa nos lleve a quedarnos todos de brazos cruzados. ¿Me quieren vender? ¿Que eso es lealta? ¿Eso es lealta? Yo creo que no. Eso es torpeza y lo que tenemos que hacer todos desde nuestras distintas posiciones es actuar. Yo ya he escrito en numerosas ocasiones a las instituciones europeas para muchas cosas y al final nos han dado la razón. El siguiente cabello de batalla parece ser el 9 de mayo y el estado de alarma. ¿Está la comunidad, como el resto de comunidades, preparadas para luchar contra el virus sin el paraguas del estado de alarma? Bueno, hemos estado actuando durante todo este tiempo sin ayuda de nada ni de nadie, salvo el respaldo judicial al que iremos otra vez en caso de que no haya normativa clara. Lo que sí que vamos a pedir al gobierno es cómo se comprometió a hacer en mayo del 2020 que legisle de una vez con una ley de pandemias porque esta situación va para largo y necesitamos esa seguridad jurídica porque se están vulnerando derechos fundamentales como el de la movilidad. Entonces, nosotros lo que tenemos claro es que si quisieran actuar con una ley orgánica, por lectura única y por consenso, en 15 días la tendríamos y podría valer. Pero creo que el gobierno ha estado mucho más preocupado en actuar con la licela que nadie ha pedido o con otras muchas leyes que han acabado con muchas libertades y que además se han aplicado como rodillo y con nocturnidad en estos meses tan importantes para luchar contra el virus. Y entonces, lo que queda es que cada comunidad actúe y si acaso que se refrenda judicialmente. Exacto. También es cierto que vamos a ver qué situación tenemos a partir de entonces, qué legislación hay vigente y así actuar. Porque también es cierto que nosotros hemos acertado siempre cuando sabíamos que teníamos que tomar medidas con 15 días de antelación. No se puede hacer con más porque este virus asoma la cara 15 días antes. Tú puedes saber las medidas que tienes que tomar a continuación según va evolucionando. Todo lo que sea adelantarse son cantos de sirena. Todos los cierres que ha habido en algunas ocasiones, por adelantado, por supuesta precaución, no han servido. Pero hay que esperar a ver esa evolución y entonces hay que tomar medidas. Y estamos en plena pandemia. ¿Cuándo fue la última vez que Sánchez habló con usted? Pues cuando fue a aplicarnos el estado de alarma de manera unilateral a Madrid, hizo lo mismo. Creo la misma situación de miedo contra las cifras de Madrid, que íbamos fatal. Le avisé de lo mismo. Era la misma situación que ahora. Le dije, presidente, vamos a llegar a una meseta. Es innecesario aplicar esto. Esto le hace un daño terrible a la imagen de Madrid. Esto es el pulmón, el corazón económico de España. No podemos decir a nivel internacional que estamos en una alarma que no es necesaria. Y por lo tanto yo no quiero cerrar. Y fue cuando lo decidieron unilateralmente e ilegalmente, por cierto. Eso fue en septiembre del año pasado. Hace más de seis meses que no habla Sánchez con usted. No hemos vuelto a hablar. ¿Y usted ha intentado ponerse en contacto con él? Le he enviado cartas para cuestiones distintas, pero nada más. ¿Para qué? Sí. Hombre, me encantaría que la relación fuera por otros derroteros en esta alarma como el que estamos viviendo, en una situación así. Pero la última conferencia de presidentes, creo recordar que fue en julio del año pasado. Ahí dijo que el virus se había acabado, que se había acabado para él, que el virus se había acabado y que ya estaba todo resuelto. Y no hemos vuelto a recibir más información. A partir de ahí, bueno, muchas ruedas de prensa, o las justas, vamos, pero nunca enfocado a cómo actuar las comunidades autónomas. Usted promete que no se tocarán los impuestos, pero al final quien tiene la llave es el gobierno con la ley de financiación autonómica. Entonces, ¿cómo puede cumplir esa promesa? Bueno, para empezar, lo bueno es que no es una promesa, es una realidad. Yo ya llevo casi dos años al frente de la Comunidad de Madrid. No hemos subido los impuestos y lejos de hacerlo, hemos llevado a la Asamblea de Madrid deducciones fiscales que me han tirado, por cierto, allí. Mi propósito es este. A cambio, hemos presentado una ley de mercado abierto con la que pienso volver, para que los empresarios de toda España puedan operar en Madrid sin necesidad de tener que estar actualizando las licencias, equiparándolas. Vamos a seguir reduciendo trabas burocráticas, que ya lo hemos hecho a partir de un portal web y de mucha relación con las empresas y con los ciudadanos, o con la reforma de la ley del suelo. Y luego llevamos en el programa un compromiso que tenía en el 2019 y que vamos a aplicar ahora, que es una rebaja de medio punto en el IRPF, en el tramo autonómico. Y además, frente a comunidades como Cataluña, que a lo mejor ellos han creado 15, 16 impuestos propios, nosotros tenemos los mismos tres y todos están bonificados. O sea que no estoy prometiendo, es que puedo demostrarlo con hechos y es que además provengo de una cultura liberal que queda demostrado que precisamente si lo que quieres es crear empleo, lo que tienes que hacer es facilitarle la vida a las personas que arriesgan y que se adentran en el apasionante mundo de contratar, de comprar, de hipotecar, pues a esas personas que dar un paso adelante. La cuestión es que han anunciado desde Hacienda que propondrán esa reforma fiscal. Usted avisó de que será la peor pesadilla para quien toque el bolsillo de los madrileños. ¿En qué consiste? Pues en ir a todos los tribunales habidos y por haber a todas las instancias parlamentos para a través de la ley, como hemos hecho con la LICELA, que hemos podido proteger los conciertos en Madrid gracias a esto, hacer lo mismo con la fiscalidad de Madrid. Nosotros, todas las comunidades de régimen común, tenemos libertad fiscal, autonomía fiscal. Me parece insensato que la libertad que le dan a Navarra o al País Vasco para tener su propia fiscalidad, ni siquiera nos la permitan a nosotros con el régimen común distinto que tenemos. Entonces, con respecto a ellos dos. Entonces, yo lo que voy a seguir pidiendo es que esa autonomía y respeto que hay para el resto de las comunidades autónomas también se haga con Madrid, porque hemos demostrado que en los peores momentos, incluso con la pandemia, mientras se destruía el empleo en toda España, nosotros hemos recuperado gran parte del comercio y hemos creado uno de cada cinco empleos. Así que será un caballo de batalla. Usted propone menos impuestos, incluso una rebaja en el IRPF, menos burocracia y más inversiones. ¿Cómo se compensa esto? Porque ya sabemos que luego habrá que recortar de algún lado. Bueno, es que eso es una falacia. Pensar que porque subes los impuestos vas a recaudar más ya es de por sí perverso, porque no es cierto. Las personas cuando tienen más libertad, más facilidad, contratan y arriesgan. Entonces, cuando bajas impuestos, que hay que pagar impuestos evidentemente y tiene que ser de manera progresiva, pero tú cuando los bajas y dejas de ser un lastre para esas personas, ellos también se animan. Pero en una circunstancia como la que estamos viviendo, si estás inmerso en una maraña burocrática y todos son impuestos, lo último que haces encima es arriesgar tu capital. Es más, te irás a otros lugares a hacerlo. Y por eso cuando los bajas, estas personas empiezan a crear empleo y se recauda más porque hay más personas trabajando. Esa es la fórmula que yo he defendido siempre y que se ha demostrado eficaz. Es más, nosotros desde que bonificamos el impuesto de donaciones y sucesiones, hemos recaudado mucho más en Madrid y nos ha pasado con todos los impuestos. Porque al final el capital es libre, la contratación también lo es, y entonces lo que no puedes hacer es castigar a las personas que contratan pensando que de esta manera vas a recaudar. ¿No crees ningún recorte de ninguna otra partida entonces? No, especialmente ahora mismo no. Lo que estamos haciendo es, pensando para la siguiente legislatura, si tengo la oportunidad de seguir al frente de Madrid, es un gobierno más reducido y donde vamos a seguir con grandes gestores. Lo bueno de esta época que hemos vivido tan difícil en Madrid es que hemos soportado dos incendios históricos, la nevada de Filomena con la helada, la pandemia, en fin, hemos estado gestionando lo más complicado. Y entonces mis consejeros, viceconsejeros, directores generales han adquirido un nivel buenísimo, son muy buenos gestores. Y vamos a, sobre todo, a gestionar ahora mismo, centrado sobre todo en la recuperación de Madrid, porque además ahora suena mejor que nunca fuera de nuestras fronteras. Cada vez es más la prensa internacional que llama a la puerta del sol para saber cómo estamos haciendo las cosas. Y por el número de estudiantes, de inmigrantes, de personas de otros rincones de España, etc., te das cuenta de que somos muy atractivos y cada vez vienen más proyectos de todo tipo. Y yo creo que Madrid ahora va a experimentar un momento de recuperación único, gracias a la marca Madrid que se ha creado fuera de las fronteras. ¿Ahora tiene qué va a pasar con Tony Cantó y con Conde? Yo tengo planes para todo, tengo plan B. Vamos, que para ser consejera no hace falta ir en al este. No, 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 ni viceconsejero, ni director. No, afortunadamente los gobiernos no hacen falta. Pedro Sánchez se ha implicado personalmente en la campaña, pero vemos a Pablo Casado con un perfil bastante más discreto. ¿Esa ha sido decisión personal suya o quizá de la dirección nacional? Yo creo que de todos, porque él y yo tenemos una gran relación. Él decidió que fuera yo la candidata en estas últimas dos ocasiones. Él sabe que al final los ciudadanos en Madrid están respaldando nuestra gestión también y sabe que, bueno, ahora toca hablar de las cosas de Madrid, de la gestión de Madrid, pero que también ha trascendido a nuestra campaña y en esos momentos también vamos a contar con él. Pero él delega en sus equipos, no me tutela la campaña. Como he visto en otros partidos. Y es algo que agradezco, porque si me lo digo de broma, pues yo soy muy mandona y digo, oye, que yo también tengo mi proyecto. Y me encanta pensar que él delega en sus equipos, como lo hace en Andalucía con Juanma Moreno, o lo hace con Mañueco o con Feijóo en Galicia. Usted reclama que se ha echado la comunidad a la espalda y reivindica el éxito o el fracaso como suyo. ¿Está marcando un perfil propio ante la dirección nacional del Partido Popular? Pues yo creo que es... a lo mejor a ti también te pasa. Somos las mujeres, cuando trabajamos, peleamos y confiamos en lo que estamos haciendo, nos gusta pedir respeto, espacio y hacer las cosas a nuestra manera. Y a mí me gusta ser libre y a la vez responsable. Para que pase lo que pase, pues la decisión sea de todos los ciudadanos, por eso les hemos llamado a las urnas, pero asumiendo yo la situación. Porque al final es quien ha estado al frente de la Comunidad de Madrid estos dos años. Y en definitiva en esta campaña se habla, aunque muchas veces hay otras cosas, pero se habla de Madrid. ¿Qué resultado necesita el 4M para no tener que gobernar con Vox? Es decir, si saca más de 60 caños, que ya se toca con los dedos y puede ser una realidad, aunque no sea mayoría absoluta, ¿se verá con fuerza para exigir a Monasterio que le apoye desde fuera? Yo por ahora aspiro a gobernar en solitario porque es la manera de gobernar en libertad. De hacerlo por mí misma para que todo aquello que me he comprometido a hacer se cumpla. Y luego, porque como sé que tengo a los mejores y que los gestores que me acompañan lo son, quiero hacer una serie de reformas, reactivar Madrid y por eso no pienso en nada más. Por ahora digo, voy a hablar con este mensaje a los ciudadanos y cuando todo esto pase, pues ya veremos. Ya veremos, porque el resultado de las urnas será quien te marque el siguiente paso. ¿Pero usted tendría problema con tener a Vox dentro del gobierno? No es una cuestión de partidos, es una cuestión de gobernar por mí misma en libertad, porque ya la primera parte de la legislatura he vivido en coalición y casi que prefiero hacerlo si se puede a mi manera. Si Ciudadanos lograse, quizá casi por un milagro, entrar en la Asamblea, ¿gobernarían con Edmundo Bal o el entendimiento con Inés Arrimadas ya es imposible? Yo por ahora no he tenido apenas contacto con ellos, hay personas de Ciudadanos de las que tengo buena opinión después del tiempo que hemos vivido juntos, hay otros que evidentemente no tanto y no sé, es que no pienso en eso. Es que estoy, estamos hablando de la reforma de los dos grandes hospitales, de La Paz y el 12 de octubre, bueno, de todos los grandes, estas dos reformas, de las bajadas de impuestos, de reforzar el bilingüismo, de 3 a 6, estoy con el programa, estoy yendo a todos los rincones de la comunidad, no sé, estoy a lo mío, porque toca estar a lo tuyo, ¿no? Pero con respeto, yo tengo claro lo que no quiero, no quiero que políticas socialistas y comunistas entren en la puerta del sol, no quiero que empiecen a subir los impuestos a los ciudadanos, no quiero que aquellos que llevan en sus listas a personas que piensan que la ocupación o el comercio ilegal se puede fomentar, no quiero llevar en mi listas a personas que amparan las agresiones, ni que quieren destrozar la España en convivencia del 78, ni que España se dinamite a través de las tensiones territoriales o de los maniqueos, debates entre hombres, mujeres, ricos, pobres, lo que siempre hacen que es dividir socialmente, ese tipo de políticas lastran todas las sociedades allá donde están, de hecho el otro día, mira, un venezolano me decía, una venezolana me decía, hagan más caso a los venezolanos porque venimos del futuro, y entonces eso es lo que no quiero para Madrid, mi problema no son los partidos que están a los lados, sino a los que están evidentemente enfrente, que cambiarían el signo de Madrid. ¿Pero ha metido a Ciudadanos en ese mismo saco del que acaba de hablar? No, no desde luego. Inés Arrimadas le ha tendido la mano, ¿se la cogería? Vamos a ver, según estén las urnas, creo que una vez que ya le hemos entregado a los ciudadanos el 100% del poder para decir qué quieren con Madrid, que es algo que quería evitar, con Ciudadanos y PSOE juntos, que sean los que nos digan ahora cómo lo quieren. ¿Qué pasará con el debate electoral finalmente? ¿Va a ir a Telemadrid si es allí? Pues yo le pedí a las televisiones que se aclaren y que entre ellos decidan dónde quieren que sea. Yo creo que lo suyo es que haya un debate. Hemos pasado de un debate entre el presidente y el líder de la oposición a un debate a 14 y todos los días. Entonces, ¿por qué son más importantes unos medios que otros? Así que decido que tenga... Yo al principio por eso pensé en la televisión madrileña, pero luego la academia también se mostró interesada, como la academia representa a las públicas y privadas, y esto ya se ha elevado a política nacional esta campaña en muchas ocasiones, pues me parecía que era una forma de representarlas a todas. Pero están debatiéndolo entre ellas y será donde decidan las televisiones. Si al final la academia no pugna por ello y lo hace la autonómica, pues en la autonómica. Y por supuesto también se lo he pasado a los equipos, porque son esos debates que a mí, como candidato, yo creo que no es que no me competan, es que al final tengo que delegar en ellos muchas cuestiones y esta es una. Pero en cualquier caso sería solo un debate. Sí, porque si no, cuantos más debates haga, más feo se hago a otros medios. ¿Por qué no se hace aquí? Muy bien. Usted comenzó a destacar y se fajó y con bastante éxito en los debates, y en un terreno hostil contra Pablo Iglesias en su televisión. ¿Le trata peor Tele Madrid que la tuerca de entonces? Bueno, no sé. Desde luego lo de la tuerca era un mundo aparte, te diré, porque el primer debate que fui había un debate sobre Obama y sobre Romney, y entonces, claro, dije, bueno, pues seguro que ellos se ponen con Obama, pues vamos a defender a Romney. Y que va, que iban a quemar los Estados Unidos. Entonces dije, esta gente es otro mundo, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a dos o tres debates, tampoco es que estuviera yo todo el día, pero fui a dos o tres, uno fui en público también, he ido a varios, luego algunos que se organizan en otras cadenas también locales pequeñitas de Madrid, muy interesantes, donde sí que estaban algunos de ellos, y lo que veo es que siguen en un mundo aparte, ellos vienen influenciados, bueno, pues por aquellos países donde se han nutrido en todos los sentidos, y su forma de ver el mundo es tan distinto al de la inmensa mayoría de la gente, que jamás pensé, fíjate, que, bueno, que pudiera llegar uno a vicepresidente, pero han vivido siempre de lo público, cuando dicen lo público, lo público es para ellos. Se quedaron en la Complutense, todos los que estábamos en la Complutense en aquellos años, nos fuimos a la empresa, a los medios, a viajar, ellos se quedaron entre ellos colocándose allí, hayan fabricado ese laboratorio de ideas a dedo, y de lo público a lo público han creado las redes clientelares que decía Rejón, y de ahí a los escaños, en fin, ha sido, bueno, para la democracia española, la verdad es que es un lastre, porque han llevado un odio, un enconamiento, y una deslegitimación de las instituciones nunca vista, y creo que, a ver si con un poco de suerte, por lo que veo en la calle, políticos como Pablo Iglesias no entran en Vallecas. ¿Y usted cree que aunque entre, si queda como cuarta fuerza, recogerá el acta de diputado? ¿Le ve allí haciendo oposición en la Asamblea? No creo, porque no es una persona comprometida, ni que tenga palabra, pero lo que tengo claro es que en los barrios más humildes, que se llaman más humildes, porque todos son humildes, en todos hay gente igual, ¿no? Pero en las zonas más deprimidas, más humildes de Madrid, en los barrios donde los ciudadanos tienen más dificultades, no digamos Mercamadrid, en zonas así, no le pueden ni ver. Francamente, es como la gran decepción para todos ellos. Solo una última puntualización sobre los debates, no se celebra aquí porque nosotros no tenemos señal en directo para repartir a todas las televisiones, como sí tiene Telemadrid, que la ha ofrecido de manera gratuita. Pues entonces es estupendo, porque entonces lo podréis seguir vosotros desde aquí y comentarlo, ¿no? Exacto. Pues ojalá sea así. Yo, el debate que sea, lo que sí que quiero es que sea y que tenga, por eso lo de la academia no era mala idea, al principio, porque cuando dijeron que estaban también estudiándolo, dije, si eso lleva a más gente, porque claro, ya que es un debate tan importante, pues evidentemente a mí lo que me apetece es que lo vea todo el mundo, que llegue a cuanta más gente mejor. Y si se puede hacer a través de la señal de Telemadrid para todos vosotros y a su vez vosotros tenéis vuestros debates este día, pues es maravilloso, porque entonces se va a hablar en online, se va a hablar en las teles, se va a hablar en las radios y bueno, yo creo que como son unas elecciones tan importantes, pues todos tenemos que estar en ello, ¿no? Va a ser un gran día. Pues Isabel Díaz Ayuso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.